Podría ser un partido, digamos, mejor, porque la Real es un equipo muy bueno, que está haciendo una buena temporada, y tienen muy buenos futbolistas, y nosotros también tenemos un buen equipo, entonces podría ser un partido mejor. Y claro, entonces pasó de todo ahí. Una primera parte con fallo de penalti, de nuestra parte, y luego un 0-2, y parecía que todo iba hacia abajo. Pero gracias al MISTE, que nos ayudó mucho con todo esto, porque el vestuario estaba un poco triste, por la primera parte. Entonces el MISTE nos ayudó mucho, que podíamos volver, podíamos revertir toda la situación, que tenemos equipo para ser diferente. Y para mostrar lo que venimos mostrando dentro de casa. Y bueno, y fue lo que pasó, pudimos buscar el resultado, el empate, y luego con la exposición de Maxi, claro que complicaba un poco más. El partido ya estaba difícil, y con lo menos nos complica mucho más. Y bueno, ahora tenemos que seguir, pensar en el próximo partido, que también será un partido muy difícil. Sí, son dos equipos que necesitan de los resultados. Y claro, con la exposición de Maxi, porque es un jugador muy importante para nosotros, que es un jugador que pelea en todos los balones, no hay balón perdido para él. Y claro que nos complicó un poco, porque a veces no teníamos salida con balón, entonces buscamos muchas veces un balón largo con Maxi, que pelea con todos los centrales, y entonces nos complicó un poco en este sentido. Y claro, lo que ha dicho antes, tenemos que sacar lo bueno que hicimos, y lo malo tenemos que mirar y buscar mejorar. Cosas que, errores que nos ponen, como en mi rol, que yo asumo, y que son cosas que podemos aprender para el próximo partido, entonces vamos al próximo partido que tenemos fuera de casa. Vamos a sacar esta energía que tenemos dentro de casa, esa fortaleza que tenemos, y buscar fuera también, que eso no necesita mucho, queda mucho partido, y sí que podemos llegar a nuestro objetivo principal, que es estar en un puesto europeo. En el fútbol, así se pasa de todo. Hay días que no te sale nada, falla pase sencillo, te sale todo mal, y entonces ha sido un partido de una primera parte que yo fui, claro, muy abajo, porque fallé un pase donde encajamos un gol, luego volví a la segunda parte una amarilla, luego me viene en la cabeza que no puedo jugar el próximo partido, y luego una falta que podía hacer una segunda amarilla, no sé, depende de la interpretación del árbitro, y entonces me viene todo en la cabeza. Luego un penalti, a nuestro favor, un gol, y un gol, y el gol fue como sacar esta energía mal que yo tenía, y ahora descansar, y no voy a estar en el próximo partido, pero estaré con mis compañeros, animando de fuera, y seguramente vamos por los tres puntos, y vamos a sacar un buen resultado fuera de casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!